En un recorrido por los municipios del centro del Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo entrega de 738 metros de vía totalmente restaurada para la comunidad de los barrios El Llanito, La Lucía y El Coliseo del municipio de Huacarí. Para la gobernación del Valle lo importante es que la gente quede satisfecha con las obras que se realicen. Y yo creo que estos tres callejones, como le llamamos nosotros en Huacarí, los callejones, la gente quedó contenta porque fueron unas obras muy bien hechas y con las especificaciones que se dijeron en la socialización. Con la renovación de estas vías se mejorará la conectividad de los habitantes de este municipio. Yo lo doy gracias a la gobernación del Valle del Cauca junto con la administración de aquí de Huacarí que nos trajeron estas obras muy buenas acá en nuestro municipio, aquí a nuestro barrio. Esto es una obra de la gobernación del departamento donde la doctora Dilian Francisca que es de aquí, que se preocupa por esta comunidad, que vive pensando en qué es lo mejor para Huacarí, puede hoy entregar los tres tramos que tenemos. Estas obras hacen parte del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana y rural del departamento del Valle del Cauca para impulsar el desarrollo y la competitividad.